Debo resignar que ya no estés Aunque estés muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz si estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es Que le vaya bien, que le vaya bien Que yo te extrañé Quédate con él Que le vaya bien, que le vaya bien Que le vaya bien Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Quédate con él Debo resignar que ya no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz si estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es Que le vaya bien, que le vaya bien Que le vaya bien Que yo te extrañé Quédate con él Que le vaya bien, que le vaya bien Que le vaya bien, que le vaya bien Con su grupo como Jimmy Estrella Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo